Hoy vamos a preparar unas deliciosas empanadas con verde barraganete de insuplad. Primero procedemos al desempaquetado de la caja. Esta fruta me encanta porque viene perfecta. Ahora vamos a pelar la fruta. Hay que tener mucho cuidado y no cortarte. Una vez pelado, cortamos en pequeños pedazos y luego colocamos en un recipiente para hervir unos minutos. Echamos un poco de sal al gusto y ¡listo! Ahora sacamos en un recipiente para proceder a moler y luego formar la masa para armar la empanada. Ya tenemos la masa lista. Ahora la extendemos en el mesón. Para colocar luego en su interior una deliciosa porción de queso. Aunque también puedes rellenar con pollo, carne o mariscos, lo que más te guste. Ya que las tenemos armadas, hay que freírlas. ¡Listo! Y como a mí me encanta el queso, le pongo un poco más. Le damos color con un poco de hierbita. Y ahora sí, buen provecho y a disfrutar estas deliciosas empanadas con el verde de exportación de insuplad. Queremos agradecer a los amigos de Cajú por habernos recibido. Muy pronto más recetas. ¡Sigue nuestras redes!